Yau, 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 uno, dos, tres, cuatro, cuatro beat, yau, ajá, mua Atento, sin repetir ni soplar, dígame quién es el de aquel monumento Genuino genocida nombrado, complaca en avenida, soberano en el escarmiento Irónicos actores populares de la tripa, no odian dictadores, venganza, suena Skidla Salas está vacías y el lucro fue tu fin, enfílate a tu tropa con cerebro de adoquín Bill Gray, le dicen tirano, atenta desde un avión, lo ayuda al Vaticano Fuimos sanos antes de la joda, cuelga en cuerpo de una soga, al factor alterar los cromosomas La droga, es el nuevo regimiento, es pura fruta, que le toque de fila son reclutas Algunos no lo callan y tortura de la yuta, lleno los pulmones, suelto un hijo de puta Andas cantando la rorrotta y derrocho, facho, cenarán el cuerpo de Pinocho Scratchos son marcas de la life, Tortuga y Kei, Don Miguel, sesiones sin de Skype Nos observan, tristemente célebre, incineran pesebre y nos recuerdan Quienes pagaron por el homicidio y cuantos no escucharon tu grito de auxilio El odio dividió los hitos un bodrio, por culpa de los ladris se pudrió lo obvio Solo escucho el ruido, hay un conflicto en tu cerebro y yo lo celebro con todos mis sonidos Yo, Tortuga y Kei, Don Miguel, no importa el año, sesiones en el aire, cuatro fríos están en la casa Nada es lo que ves, el infierno es otro invierno en las pauses del edén Nada es lo que ves, el infierno es otro invierno en las pauses del edén Nada es lo que ves, nada es lo que ves, nada es lo que ves, nada es lo que ves Sesiones en el aire ¡Suscríbete al canal!